Esta es una canción que nace a través de mis andanzas. Siempre he acostumbrado a salir a diferentes pueblos y a visitar a mi familia. En esta ocasión yo iba a visitar a mis hermanos para el Urabá antioqueño. Y en Montería me embarqué en un carro, en un bus, y al lado mío se embarcó una muchacha. Y cuando ella se embarcó, se sentó al lado mío, me dijo Oye, su cara me parece conocida. ¿Usted qué? ¿Dónde lo he visto yo? ¿Qué hace usted? Le dije yo, mi amor, yo soy artista, le dijo. Y entonces ella me dijo, ¿y usted cómo se llama? Le dije, mi nombre es Gilberto Torres Ortega, pero me titulan El Rey del Paseadito. Y entonces ella me dijo, ¿usted es Gilberto Torres? Y usted me permite que yo le dé un abrazo y le dé un beso. Entonces yo le dije, señorita, soy todo suyo. Me paré y él se paró, me abrazó y me desoyó. Y me dijo, ¿cómo no me va a parecer conocido? Si la música con que mi papá parrandea es la música de Gilberto Torres. Mi papá tiene 14 longplays suyos en la casa. Por eso cuando yo miro su cara, me parece conocido, porque yo lo paso mirando en los longplays. Y yo me dije que el día que conociera yo a Gilberto Torres, le iba a pedir que me haga una canción, pero que la grave para que yo la oiga en disco cuando el disco salga. Entonces de ahí nace esta canción que se titula La Doctora. Y ahora todos los oyentes van a saber por qué yo titulo la canción La Doctora. Y ahora todos los oyentes van a saber por qué yo titulo la canción. De Montería para arriba viajaba yo, iba directo para San Juan de Urabá. A mi lado una linda dama se embarcó, decentemente con ella empecé a charlar. A través del diálogo sentí confesión, que esa dama tenía alto nivel cultural. Y le empecé a preguntar si ella era profesora, me dijo yo soy doctora y estoy pagando el año rural. Así es que uno se enamora sin pensar dónde ni cuándo, así es que uno se enamora sin pensar dónde ni cuándo. Charlando con la doctora resultamos enamorados. Charlando con la doctora resultamos enamorados. Charlando con la doctora resultamos en las mismas. No lo tengo, no lo tengo. Al lado de la doctora yo iba viajando En el 735 de Sotracor Al lado de la doctora yo iba viajando En el 735 de Sotracor Pero no olvido cuando a Eleva nos llegamos Ella pidió la parada y se bajó Me dijo en este pueblito es donde trabajo Si me visitas podremos charlar mejor Pero me dejó anotado teléfono y dirección Pero me dejó anotado teléfono y dirección Nos estrechamos la mano y con un besito me despidió Ay doctora usted que sabe curar el dolor ajeno Ay doctora usted que sabe curar el dolor ajeno Por favor venga a curarme este mal de amor que tengo Por favor venga a curarme este mal de amor que tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!